Sígueme en Instagram, arroba DJ Kevin, Panamá. I'm too bad, no more. Es que ese es el error de algunas personas, irse y creer que regresar. Todo sigue igual, pero I change. Me bloque, bitches. Te felicito porque estás mintiendo, lloras papá y ya no te escuchan. Y cuando oras, me disparo y no tenía pistola. Ándalo, metelo a los barbies sin corajas. Los corazones no se pegan con cola. No, 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 no. ¿Cuándo es que razonamos? Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona. Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona. La mente queda limpia, pero simplemente el corazón no funciona. Si el karma está en la zona, apoyándome otra persona. Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona. Y el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona. La mente queda limpia, pero simplemente el corazón no funciona. Si el karma está en la zona, apoyándome otra persona. No, ni un friend. Son pocos, pero son los que son. No, ni un friend. Son pocos, pero son los que son. Como lo en Yulo y en Comptown. Te hablé de carteles y ya me puse el dior. La luna se presta pa' una activación. Papelita, patita, la rosa y cristales. El combo andativo, con los metas. DJ Kevin, Panamá. César cero siempre tiene timbalet. Que esta noche ni percoce. Si tú no entiendes, estás a mantener. Ver y que tú es movie. Ver y de chacal a los rookies. Hasta aquí en mi chacal, chico en el barco de pesa, man club. No, 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 no. Y no, 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 no. No, 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 no. Me puse como eso. Yo soy el Rockstar. Lo que pasa yo. Huele, yo soy el Rockstar. Tres. Chilbus. Tweet A, tweet A Son tres nomas M.A. Yo voy a saber Cariño no pude dar Y sé que tengo que sacarte El sentimiento que va a hacer que tú te mates Siempre tiendo a recordarte Cuando no me respetaste El otro día que con otro te acostaste Y yo te pienso y te pienso Y creo que es el momento De decirte lo que siento Ya no te extraño, no te quiero Nuestro amor fue pasajero tú M.P.T.Y. yo soy el rockstar Este es el sonido de los gangsters Me gusta siempre con mi amigo el karma Si tú quieres llama Tú sí pa' que te distraigas La cuarenta pa' que caigas Por amor ya no decaigas Si tú ni sientes, she El que imputa tú eres la que más enrola Pretty little liar Te sientes mejor sola Un maniático, una género y cuatro rosas Y una pistola Esto no es de clarivinientes No te condena un delincuente No te condena un delincuente Hablamos de la de rojo cabello Cada noche pregoleño Lo que trae para matar el sueño Mami, esta noche no hace darme Si así como julea tú lo prenda Entonces tú eres el dragón Tú le llamo a ese fil y luego encienda Que en la cama no puedo lucir Mal, mal, mal En el polvo no me puedo quedar Si tú eres serio, bueno me antoquear Ya tengo la criba lista pa' quemar Y eres como me gritabas Con una cara de puta A mis ojos y ya mirabas Mirabas Eres tan bicha Que como pa' man me la devoraba Tirando polvo trapo Y la noche que se termina Toda A mi visorada A 180 por la vía jump up La sesión No, 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 no A 180 por la vía jump up Y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene fuck up Contigo hasta hago un challenge y lo subo a TikTok Es que cuando me la mama tú me dejas en shock Tu tatura, tú eres el primer Robocop El novio está llamando pero ella declinó Blue Diamond Como que se encariñó Y quiero que formemos un concierto Que me cante todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgasmos chingando en la eternidad Quiero que formemos un concierto Que me cante todas las noches sin parar Un día, marihuana y el sexo Un millón de orgasmos chingando en la eternidad Es que está bien rica con el culo paraíto Hasta le das like a todas las fotos que publico Dice que yo imploto a su requisito No estoy pa' banderearme si yo no me complico No, pa' qué mentiste si ella misma quiza Y yo solo me le fui hasta el piso No tengo la culpa que lo hago rico Y es lo que nunca me limita Si ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mi primero Si yo sí voy al cuero Y pa' hacerte sincero Yo soy el que la cuero Porque ella está rica, rica, rica Si ella me copia a mi primero Si le gusta el pasero Y pa' hacerte sincero Otra vuelta Porque ella yo tiene lo que te pones tonta Pa' que no de... Me dio el pastillo pa' que no descontra 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 Fala conmío Fala conmío Pa' que no boxe Tu país Entonces hablale que como yo no hay Dile a tu mãe Que yo soy tu guai Rico po' yo es el style Que si pretendes humillarme como hizo tu país BLUE DAIMON www.quesopapalama.net La receta es ser un hombre lleva huevo No subestimes, nunca todos tienen ego Te sobrellevo aunque sabes que la llevo Yo respeto pero nunca cojo miedo Yo voy a tener que chocar Porque de esas de putas ya me quieren callar Tan discernido que me quieren maquinear Blue Diamond Tu alma marca la clara Somos, no son No hablen a mi espalda Si tienen que márcame algo Dímelo en la cara Tu alma marca la clara Somos, no son No hablen a mi espalda Solo di lo que sí Ella quiere que me monte encima y le dé Bien dura y cuando grite Ella me dice bebé Que le lastima el material Pero que quiere que le muestra en el anal Ella quiere que me monte encima y le dé Bien dura y cuando grite Ella me dice bebé Que le lastima el material Pero que quiere que le muestra en el anal No tiene a mi hija Tiene pura conocida Y calla y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente De ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paso y lo esquiva Tiene su propio refrango Se vienen cosas van Todo pasa sin amor Sígueme en Instagram Arroba DJ Kevin Panamá Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Y es que tú tienes una mirada que me encanta Baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Está sechada pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas Baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Está sechada pa' mí Tú me resaltas Blue Diamond Tres cachas marihuana Tres cachas marihuana Tres cintos Hoy ando a tele Subo el escote Esa what the fuck Como se me agacha Mi ex la tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP Vi llamada con estrella Me gusta esta Pero también aquella Juro que esta noche Me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de todas mal Pero no tengo Mami, yo no voy a bailar Es necesario So Una demonia Sucesión al coer Aló Harry Potter Tú me hiciste magia Voy a desnudarte Sin tocarte Sin ver al cielo Llevarte Morder hasta erizarte De pecados Quiero hablarte Bebé Ah Te olvidando Y yo salía Bebé Blue Diamond Una demonia Sucesión al coer Aló Harry Potter Tú me hiciste magia A ella leña Hasta que le tire el labio Fuera y dormía Yo no lo sabía Yo soy tu hombre Que se le derropea Yo te empucho por ese party Y por ella frente a mí Me meto a los Illuminati Me compraría un Ferrari Con ella quemaría Te aferra hasta el party Ese trotito me tiene loquito ¿Qué tal? Si tú pruebas un pedazo de blanquito Se siente bien cuando la ropa yo te quito Y cuando te como besito Tú me quieras yo te lo facilito Tú si pepa también quieres copilito DJ Kevin Panamá Te cuento de pepito Me haces tus mitos En mi cuarto todavía suenan tus gritos Ay Dios mío vieras cuando se lo quito Ay a ti que le repito Te cuento de pepito No, 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 no Ese culo a mí me tiene mal Mami, mami Tú, tú estás clara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Ese culo a mí me tiene mal Crazy, crazy for you Tú estás clara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Todos los que te tiran son cochinos Porque me hablan atrás de mi pala A todos quieren sonarla y a él le gusta mi papi, no Por eso ponen mi fe que se vino Y no es que me creo, pero todos son feos Como Morfeo, pero ya está clara, clara que yo soy Sígueme en Instagram Arroba DJ Kevin Panamá Poco de pendejo Me vuelo bien duro como yo ninguno Mami, dale un culo que todo el mundo sepa Que yo me estoy comiendo ese culo No es normal, tú me entiendes mal que Blue Diamond Saben que tú eres mi guial y le digo que Ninguno tiene rey aquí Porque yo sí quemando aquí Así que deje de insistir Porque esa culo a mí me tiene mal Mami, mami, tú Tú estás clara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Esa culo a mí me tiene mal Crazy, crazy for you Tú estás clara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy No problemas con tu novio, no lo guardes Sácate ese estaca, mándame la coordenada ¿Qué te pasa a la boca? No estás que subió en estado, diciendo que se siente estresada No estás que subió en estado, diciendo que se siente estresada No problemas con tu novio, no lo guardes Sácate ese estaca, mándame la coordenada ¿Qué te pasa a la boca? No estás que subió en estado, diciendo que se siente estresada Que necesita gritar, que aún teniendo compañía en casa Se siente sola, que con el novio ya no puede más Que llama, me lo dice, después nuevamente me recalca Que quiere acción y yo no estoy pa' hablar ¿Quién soy pa' no complacé'la? Mi nena Le hice mil propuestas Ya toda estaba dispuesta Yo sé que tú quieres, tú sabes que yo quiero Y el clima está que se presta Si te llama eso no importa, te lo sacas de la boca y le contesta La intención es lo que cuesta Es queriéndote neta y tú estando aquí Buscando mil y una forma de vivir Quiero contarte cosas Sin tocarte, quiero llevarte a amarte Para desnudarte y enseñarte que el amor es arte www.quesopapanama.net Dice que se viene con el loco Porque el fucking no yo no la toca De hace rato quiero hacer la mía We have sex in my house Se hace gusta que te toca Aún faltan 50 poses, mami Solo te buscando ropa En medio dulceso intenso Me contó esa fantasía Y era pura cosa loca Ayer te contesté como a la juni Me mandaste pa'l kara'o Que si me tienes al frente Juro me hubieses pegado Me dijeron es inventado Y cuando tengo la razón Siempre me quedo y callado Mami, ¿de qué me estás hablando? De nuevo la igueputa Tu amiguita es con mentiras Y tú de bodas, ¿qué le crees? Yo soy ciego pa' otro cuero Sin movidas tengo cero Mamá, rasteja tu culo, tú no ves No suelo decirte te amo Pa' mí te amo, es poco Yo no miento y noto que tú no me crees O esa me declaro inocente De los cargos que me imputan En este delito no tengo que ver Yo era perro, pero ya dejé esa vida No manches, mija Si te aclara que te quiero, mami Si no estás, me muero Pa' lo nuestro no hay salida Blue Diamond Yo era perro, pero ya dejé esa vida No manches, mija Si te aclara que te quiero, mami Si no estás, me muero Pa' lo nuestro no hay salida El puto white cowl Porque ahora me acompaña la champaña Encasulado la vida se me empaña Es que cuando arrulo, prendo y fumo Tu silueta la dibujo con el humo Cuando es así, lo que me mata es tu actitud Producto del ghetto, San Miguel de Santa Cruz Estoy claro contigo que la cama es magnitud Tú prendes los Leafs, tú prendes los Blue Rica, morena, pero qué buena estás tú Me encantas tú, ninguna como tú Tiene un flow, igual poco muerda Foley, Dolly, Blue Y yo fumando una hierba que pasta como Kung Fu Esperando que la noche caiga Y la hierba quema, que quema Yo me monto en esta vaina Puro flow, tiempo en Jerusalén Pa' que tú vuelva, pa' que tú vuelva, pa' que tú vuelva, nena Pa' que tú vuelva, pa' que tú vuelva, pa' que tú Puro flow, tiempo en Jerusalén Marco Rima, Mario Marco Rima Marco Rima Give me a note, no, 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 no El pain y el oppression, un psicodomino Blue Diamond La fuck you, mando a ma cara See him en Instagram Arroba DJ Kevin Panama Marco Rima, Mario Marco Rima, Mario Marco Rima, Mario Que remuevo, baby, saca. Get mi tibú, no, 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 el peine lo presiono. Si codón y no menciono a los capos y a los monos que se bajan. Flow, flow, son uno, son uno. Peine 30 doble tono. No soy Tommy Lee, es Prata Angel que no duermen y no mienten y se orienten. Yo soy la corriente y el que miente en las canciones no ha bregao lo suficiente. Sienta a Chef G, Elvis y Jordan. What the fuck? Biggie never broke again, you know, baby. Flow, biggie, biggie, so good, baby, baby. Andean al Audi patrullando con la Lady Midnight. Fuckin' all the time, fuckin' all the time. La retro one ya la tengo de hobby más picante con la 24 de COVID. Fuckin' all the time, fuckin' all the time, yeah. Que bailan como quieran, que te loco porque todos se mueren. Como filtran mi ghetto en la movie. DJ Kevin, Panamá. Tengo los menores que me quieren ver, les escuchan los rumores. Pero yo no me voy a dejar matar y si llega a pasar. Primero a dos, que tres me voy a llevar. Porque son idiotas que me quieren maquinar. Yo les voy a enseñar que tú... Mr. Fuck, ha. Y es que te ríes a huevado de mi pantalón gatao. Qué carajo, este es mío, este no he prestado. Yo sé que habrá muchos raperos que se pondrán el sombrero. A mí qué caro si yo. Blue Diamond. Mr. Fuck, ha. Y es que te ríes a huevado de mi pantalón gatao. Qué carajo, este es mío, este no he prestado. Esto fue bien sudao y bien trabajao. Tirando bultos en zonas libres como un desgraciao. Y tú, estás bien combinao. Oh, no. Gracias a los maricas que te has tirao. Los que te tienen ribeteao, te tienen montao. Que son las doce de la carrina, están levantao. Yo. Y UBSC. Y UBSC. Que suerte es la tuya, pelao. Que la vida no te la hayan detectao. Si de todos los carros que te he visto trepao. Me he dado cuenta que los dueños son puras ñañao. Y han terminado. Que suerte la cuya, pelao. Que la vida no te la hayan detectao. Si de todos los carros que te he visto trepao. Y es que no te la hayan detectao. Y es que tú, 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 tú. Te haces mentir o dilema. Y en la cama. Y es que tú, 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 tú. Y es que tú, tú, tú. Y es que tú, tú, tú. Y es que tú, tú, tú. Eficiente sobre cuernos, una diabla, dos infiernos Tú te la comes, pero papi no es eterno Pueden ser tres en su cuaderno, el intenso, el sugar y el tío Profesionario de novios, yo sé jugar mi papel Aunque varíe los infiernos y la di... DJ Kevin, Panamá Tú me volviste un demonio, cuando yo te la mame Y se ha vuelto más que un vicio, que otro toto No me pueden volver, no me pueden volver Cuando le hago el tú, 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 tiemblas así Y es que tú, 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 te acordarás de mí Anoche te estaba llamando y no me estabas contestando Háblame claro mami, si con otro estás juleando Oh nena, con tu boca aquí en mi nuca Yo te pongo un cuatro y me vuelvo más hijueputa Eso que ponte bruta, siento que me estás amando Cuando la estás mamando, que yo quiero verte Solo dime cuando, la traición de luces, cámara y acción No te haga la difícil pota Nena, no prenda la TV, me muerde en el celí A mi cima, por no te seas que no se tira Ya me dijo, dale, sí, ay, no pa' Mami, eso se usa, aunque tú no seas de Tennessee Yo voy mordiendo tu cuello, lo que no sabe, en serio Soy de eso que rompe el sello y que no se entera en lo aquello Él no sabe que tú chamblas cada vez que tú te vas a venir Hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me busca la ley Eso ahí abajo está gritando, baby Cuéntame cosas Dice que se complica, el que quiere ya ni ronca Son de esas baby que te dan dolores chontas Andan muy cara las niñas pa' complacerla en to' Nadie se atreve a decirle que no Nadie más decirle porque sabe que está rica Ella es de esas que siempre necesitan Un datito que me dijo mi cuchita Hombre sin dinero no goza mujer bonita Sé, que money debo tener Pa' frontear con usted Tú y que me exploto pa' poder comerte Ay, mami Sé, que money debo tener Pa' frontear con usted Tú y que me exploto pa' poder comerte Hay un par de quienes por las calles que no avisan y se explotan Mami, hey, mami, Roy Blue Diamond Hay un par de quienes por las calles que no avisan y se explotan Conmigo y con el friend Te venden por plata, te explotan en la barraca Madafocca Pero me gusta también Hay un par de quienes por las calles que no avisan y se explotan Conmigo y con el friend Te venden por plata, te explotan en la barraca Madafocca Que si son o no son, tú no estás lindo Los más a ti te quieren es tirar, tirar, tirar Tira, tirar, no te hagas bobo Los más a ti te quieren es matar, matar, matar Mata, matar De que cuadra tú eres identifícate Tenerme una foto tuya y no es de TVT Y aunque te ponga resguardo te voy a coger Tu vida no estás blindo, dime que te crees Nación sin todo es una pata que no te crees Y de lo este pa' que tú sabes por ahí Y no me dame que la city cae a ti también Y cualquier puta te entrega todo lo que siento Violines sin cuerpo Blue Diamond Estores patrullando las veredas Sedientos por matarte Como un anglo en ateril Listo pa' la guerra Te confunden en el respeto con el mío Dani La universidad de la calle Hay muertos que no olvido Y vivos que para mí ya están muertos El gueto necesita que le cuente cosas Menores que están listos pa' matar Le dan tus datos completos Y te salen en la madrugada Bienvenido a todo lo que asume Mi respeto pa' mis pana Los que conmigo se sientan y consumen No me molesta la verdad Lo que me molesta la gente Es que habla mierda porque asume No se metan en mi vida Que a ninguno le interesa ¿Qué? Oh no Y Eh Eh Manny yash La chupa y el win Son fundamentales Mi forma es distinta De buscar los reales Máles 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 Cuchillo de familia Nani de la land Máles Cúco El gueto Y Te El mundo Nove Me Tengo ¿Qué papá? ¿Qué guén Te llám D.V.I.P. a your wife Me a go find you, baby Blue Diamond Caros pretty like a daisy Rich sex, not the mercy, baby Yeah, mi toyo Una pena pa' los Batman Otra pena pa' los Gunman Otra pena pa' los piastas Hay que penal al Batman No creo en hombre Ni en sobrenombre Puta uniforme No, no pa' igual No creo en hombre Ni en sobrenombre Puta uniforme Puta uniforme Perdón 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 Y dile a él Que si no se dio Fue porque se jodió Que no se meta el lío, que ese culito es mío Que ese culito es mío, 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 que ese culito es mío. En tu estado sensual y en la boca se equilibra Si esta noche se presta pa' la acción Hoy voy a mojar que sea por desamor Si me moja rebelde Ay, tenés que pasar por las puertas de mi corazón Porque te amaba y en eso no hay confusión www.quesopapanama.net Vuelta el mundo al revés Mi novia cela mucho A veces ni la escucho Con esa loca no lucho Y digo chuzo, bebé, dime hasta cuándo Me vas a seguir atormentando Mi novia me tiene loco Me cela, me cela y me cela Y saca a su amiga choco Me cela, me cela y me cela Mi novia me tiene loco Me cela, me cela y me cela Y saca a su amiga choco Chico, chico peligroso Y no te quieren conmigo K4J Y no te quieren conmigo Calma Gomez DJ Kevin Panama Tus padres no te quieren conmigo Porque según ellos tengo grupo enemigo Ellos dicen que soy monstruoso Y que soy un chico peligroso Tú te imaginas aquí follando, solo dime si Con tus amigas de esas que andan en tu CV Tú te imaginas así, con los baby loba Tú te imaginas aquí follando, solo dime sí Con tus amigas de esas que andan en tu CD Y si me das esa sorpresa, que me enteras que tú y tu amigata se besan Tengo una libra de, deja los nervios, inquieto mi gata Y está enrolando el vlog, baby Relájate, no te presiones, lo que pasa aquí, arroba, no me menciones Tú te imaginas, tu amiga, tú y yo, las pastillitas y los cigarrillos No sabe lo rico que es hacer un trío, con un culito que no es mío Tú, tú, tú te imaginas, tu amiga, tú y yo, las pastillitas y los cigarrillos No sabe lo rico que, no sabe lo rico que, con un culito que Su novio es un tonto, ciego, tía, tú se la dejan Y yo en la cara le tiro la miel a esa abeja Solo se recuerda pa' reclamarle cosas a ella Y yo cada noche la hago a tocar todas las estrellas No sé si fue martes, creo que viernes, cero, domingo Había una fiesta vestido de blanco, fue que nos mimó No nos conocíamos, hay como locos, hay nos comimos Prometimos no entregar nada y hasta el corazón rimos Eres mi princesita del espacio, si te pierdo te me vas Yo te buscaré un universo, un infinito, un tito más Es que por ti siento que os acabo, yo mismo no sé explicar No sé algo, pero enfrente tuyo, siempre yo voy a hablar Mucho gusto, soy el amor de tu vida Donde tú viste este tiempo, Matías Me llama la bebé, que no la deja ni que fluya Blue Diamond Mucho gusto, soy el amor de tu vida Donde tú viste este tiempo, Matías El amor a la distancia siempre tiene su medida Y por buscar otro rumbo, baby, terminaste perdida Y yo sigo aquí, tratando de lidiar con este frenesí Te hace que rocko, por eso te insistí Me dijiste que no, pero pensaste en un sim Top Chata, Top City, Top Model Ella está buscando que la robe Quiere que en el bloque le enamore La parazón pa' otro, pa' ti yo tengo flores Don't worry, tranquila, no llores Vivo en la mano, estamos los mejores Aquí todos los días pasiones La parazón pa' otro, pa' ti yo tengo flores Top Chata, Top Amor o Glock Cupido está en la puerta Y la cama placa, placa como un tiroteo Se me olvida todo lo malo cuando te veo Se me dio el milagro y no pedí el deseo Me dice nunca, creo, no te creo Se me dio el milagro y no pedí el deseo increased the dollar Yeah, me dice el milagro y no pedí el deseo I am so obsessed I want to chop your Geld milligram Kids toné Question Crije Vivo en tu Blue Diamond Háblame de Yaya Yo, la de Rojo Cabello, dice que quiere andar, porque alante está cabreada, cabreada, cabral Háblame de Yaya Yo, la de Rojo Cabello, dice que quiere andar 15 oraciones, un librito, extraterrestres que en silencio callan su delito Sígueme en Instagram, arroba DJ Kevin, Panamá Cuando quiera mando fuego como salla, todos miren pa' allá, no se me pasen de la raya Saco la correa, los tambores y ametrallas, y el que no tiene que ver bueno con esta se me calla Clic, 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 son pepitas que suenan, la magia se pierde si el truco revela En el ghetto los coches de bomba, las balas de nueve que matan con comba Clic, 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 son pepitas que suenan, la magia se pierde si el truco revela Esto me acorde de boa, es la combata de nueve que matan con comba BlaB… Triple W, quesopapanama.net BlaB… Ven, vamos a tirar un cinco, ven, dame esa camis, pa' noquear a ti, guay, ven, tú no me asustas, guay, yo si estoy strong, guay. Ella es mi amiga, pero a veces me mostrocea, quien dijo que lo amigo no, yo le hago locura, y ella siempre me chifea, quien dijo que lo amigo no, yo le calla, quiere, pero su orgullo no la deja, quien dijo que lo amigo no, ella se risa, cuando el loco la frentea. Cada vez que llego lo chifea, dice que la está quemando hoy, Blue Diamond, que yo le hago lo que no hace su mamá, pero eso ya va pa' encima, dice que no se vea, que tú le estás quemando, que lo he hecho y no sospeche, que cuando él sale, yo llegué a repartirte leche, ella me llama, ella me dice que quiere también. Soñé que tuvo unos doscientos millones, cuatro mansiones, una casa en el lago, macerati y aviones, pega cincuenta canciones, en la radio. DJ Kevin, Panamá. Oraciones, dedico a todos los sectores, los frenos ya en las prisiones, los que son malos acá afuera ya están en ser de varones, para todos los menores, con buenas y malintenciones, sin cuantas repercusiones, sin las ericciones. Hay menores que quieren ser terroristas, sueñan con ser el primer homicida en ser llamado artista, y en donde volver, detengan la vista. Una calibre 40 y sin ti, te voy a ver, sobre el regreso, sobre el regreso, la mami de mi novia me quiere ver preso, dice que soy un niño muy teso, que mis mensajes son demasiado intensos. Si hasta ella se enamora de mí, la mami de mi novia me quiere ver preso, dice que soy un niño muy teso, que si una niña no está lista pa'l sexo, que hasta ella se enamora de mí. Hola señora, buena noche, ¿cómo está? A mí me mata el hecho de verla pasar, pero su hija tiene una forma de mirar muy peculiar, otra futura pornostar. Hola señora, buena noche, ¿cómo está? A mí me mata el hecho de verla pasar. ¡No, güey! ¡Yo, puertas! ¡Sientan el boom! ¡Fucking Batty Boys! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anyway! Blue Diamond ¡Ya estás! Sígueme en Instagram Arroba DJ Kevin ¡Panamá! ¡Name todo! ¡Fuckin! ¡Eh! ¡No, güey! ¡Yo, puertas! ¡Ah! ¡Sientan el boom! ¡Fucking Batty Boys! ¡Fucking Batty Boys! ¡Manafocote no tiene style! ¡Eh! ¡Es que se cruce lo metrallo boy! ¡Rata de tiro con la line! ¡Sientan el boom! ¡Eh! ¡Batty Boys! ¡Manafocas quítense de mi style! ¡Es que se cruce lo metrallo friend! ¡Again! ¡Again! ¡Baby, llámame el funk! ¡Que quiero hacer una movie de acción! ¡Ah! www.quesopapanama.net No, no, no. Yeah. ¡Yorkan again! ¡Again! Baby, llámame el funk! ¡Que quiero hacer una movie de acción! ¡O quieres que te meta presión! ¡Yo abajo y tú arriba! ¡Brincándome con ese culón! ¡Ese culón! ¡Ese culo! ¡Mami, qué sensación! ¡En nuestro quiero tenerte! ¡Good luck es buena suerte! ¡Siento que la tengo si conmigo tú te vienes! ¡Mami, te conviene! ¡Tengo los de asienes! ¡Así que calma y que el negrito hoy te tiene! Si la noche se presta, me timbras al funk. Las ganas me sobran, el money me con... Perdido en tu esencia, prendiendo otro block. So que fuck me, mami ven y fuck me. Si la noche se presta, me timbras al funk. Las ganas me sobran, el money me con... Perdido en tu esencia, prendiendo otro block. Aquí usted dice... Baby, aquí estoy detrás de estos barrotes. Pensando en ti, aunque la soledad me derrote. Pagando una condena, cada vez me envenena ver tu cara de pena cuando sueles venir. Me muerde la conciencia cuando te veo llorar. Agarro mi toallita, tu llanto suelo secar. Pero pronto se te va a pasar. Blue Diamond. Dice cada vez que entramos al cuarto conyugal. Después de hoy, mi amor, te veo el domingo. La visita se acabó y tengo que volver a lo mismo. La próxima ven con algo más sweet. Un hilo dental pa' que me hagas estrictis. Dícete riquita que hay visita y patio. Tráeme mi snapback y mi reloj de Casio. Y ve y quítale mi sencillo oración. Que hoy tú y yo en el penal vamos a tener buco espacio. Sexo en el penal. En la conyugal. Tú solo piensa en mi como yo. En mi verdad que rico nos vamos a ver. Selecta. Want to check, check, check. La sexta, la sexta. Want to check, check, check. Yael, Usa. Ruby. Lo lograste hacer. El tratar de hacerte cambiar. En cambiar tu forma de pensar. Me viste caer. Pero yo me levanté. XO, XO. Te quiero acariciar. En ciencia cierta. Háblame claro si me abre la puerta. Pasa la llave ideal. Blue Diamond. Viene la tanda de la... Black. O la nada de la... Hay aquí mi Costa-Cada. Hey, la nada de la... de los 2003. Y toma de los 2007. En la calle sigo hot y todavía tengo rantan de flow. Siempre me besé en la hi-fi Hasta la muerte soy un cast off all right En la calle sigo hot Y todavía tengo rantán de flow Siempre me besé en la hi-fi Hasta la muerte soy un cast off all right Mi amor Qué linda que tú te ves hoy Yo me pongo en vagarte de mí Solo es lo mejor Te quiero por quien eres Quieren ver por lo que soy No cambio nada de ti Juro bebé que en la calle ya la dejé por ti Mi amor Qué linda que tú te ves hoy Yo me pongo en vagarte de mí Solo es lo que escuche tu mamá Te quiero por quien eres Quieren ver por lo que soy No cambio nada de ti Juro bebé que en la calle ya la dejé por ti Si lo hacemos en la luna ma' Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos más Me da pena que escuche tu mamá Cuando en mitad trepa En la luna ma' Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos más Me da pena que escuche tu mamá Cuando en mitad La marca más grande So, cómo te va Sé que te sorprende Veme sentado acá Recogela que se te cae la baba I got secta que en verdad te extrañaba Disculpa mi imprudencia Es que llegó el momento que me sentí Encomodo sin tu presencia Me remuerde la conciencia Es que nadie dio la talla En tu ausencia Regrese pa' que sepas que cambia Que no soy el mismo www.quisopapanama.net Ella quiere prender Ella quiere fumar Le queda bien en el bikini DJ Kevin Panamá En vez de ser feliz Lo que la hizo fue llorar Tiene la actitud y las decisiones Si la cuestionan Ella tiene sus razones Sé que le tiran al DM Estos cabrones Pero yo soy aquel que se la pone Nos comemos pero si preguntan Que tenemos Solo somos pana La buscan y ni se imaginan Que la tengo todo el fin de semana Y es que ella y sus amigas Caras de ángel y se portan Blue Diamond Que la castiga Con ninguno que ella se siente igual Siempre andas de Fendi Con los favos azules Y con la glove baby Ella perrea sola Así como Nessie Tienes que bailar Y parece de 20 Me tienes pegado al cel Preguntándote Cómo amaneciste Que como más tu día se comiste Si bien me viste Dame una sonrisa que no quiero verte triste Algo no anda bien con él En alguna mentira te caíste No bajes la mirada y nada viste Que en eso consiste Saliste de duda y algo nuevo aprendiste Que yo estoy pa' las que sea Más cuando baje la marea Más en malas que buenas Yo estoy puesta para ti y por ti Hazte la idea Que yo estoy pa' las que sea Más cuando baje la marea Más en malas que buenas Yo estoy puesta para ti y por ti La dueña de mis insonios Hagamos esto un nuevo episodio Yo soy diferente, mi criterio es propio Sin rencores y suelta ese odio Que en el amor no existen títulos Pero es mi código, yo sigo tus artículos No eres mi diosa, pero mi mente te adulo Y los detalles encima de tu cubículo Es por si se te olvida Que desde que llegaste a mi vida Le encontré sentidos Los días y hallaste mi alma Cuando simplemente andaba a perder Baby, hoy te voy a chingar Te lo he ido a llenar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y sale en serio Te quedas divina Te quedas divina Y vamos pa' el party Si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos Blue Diamond Me revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Música Bendita, seguimos Baila loco Dale Baila loco Dale Dale DJ Kevin Panamá Mi mami, no sé si tengo miedo Ay ya, sí, mi la niñez No es tuya, ya no sé si tengo que apoyarme Me voy a aportar la corona Me voy a aportar la corona Y que yo haría si en la vida me falta tu compañía Siento que me voy desapareciendo Como un buen el viento, como un juego lento Como si se me acabara el tiempo No me caiga atrás que te pude Pásame la boca que andamos en jagueo El cojo ruta que viva este feo El desacato, vivete la vida y disfruta Que nadie me aconseje Que estoy en robo feo 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 Yo solo se que montaron Dancin' a T-getto, en a T-getto A-T-I-N-D-G-E-T-T-O En a T-getto Dancin' a T-getto, en a T-getto A-T-I-N-D-G-E-T-O En a T-getto En el getway party, todo el mundo, everybody Damos flow, raspa fatty, ya perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de ese party Y no le bajes, porque no le bajes, porque voy a girar Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey, callados sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Así en el geto, en el geto, así en el geto Nuevo rico, hace dinero, ese es mi delito Ya no se olvida de mí, por eso no me mortifico Me visto en bajas, solo que está degranao También sé lo que se siente, viví la vida burlao Alta gama, nuevo rico, regal champaña, mucho marico 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 Con el limits y punto suena el pum 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 Adelante del pinto y digo, cracki, cracki, straight Tiene la pistola, una cerveza en la mano, welcomed tu controlada Mi leo a te graba lo Durante del mundo abajo, punto suena el pum 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 Adelante del pitito y digo, cracki, cracki, Satie la pistola, con una cerveza en la mano, Dig que tu controlada DJ pues les sugere la Worplay Dime se me va a doblar oye que sí se dobló desde que no le dieron nada Hable del par de tigres lo empezán a mencionar Me duele sabiendo que ustedes están copiando y no me la quieren da No me la den que como quiera se las voy a quitar Mi niga gaste porque te mué le ESもTorrá El flow de Fitty con la gracia monkey black Esto es gol con tackler, él no te puede comparar Tengo la glock que se te puede disparar Tú eres la para, yo no sé por qué yo soy para papá Tu chary acaba de chupar, si la ves preocupada Que te diga que ahora fue, si no fue de madrugada que yo Y es miedo que le tienen a la greña Va a doblar, va a doblar Va a doblar, va a doblar Tengo tres días pisados, todavía no he dormido A mí me gusta el cilindra y siempre tengo un blunt prendido Tengo chucky decidido que nunca se han detenido Andando en los dedos en manos y con todos los manos tan frío Lo mío no se lo paso a ningún pan a mío A ver corrida con Cain, al final lo tenían vendido El lío es que no la ponen ni que tengo el lío Yo te digo si lo empuño con la del tamaño el pío Todo frío que nada más te voy a dejar partido Y te voy a mandar a poner un pie en el medio en el Darío Rullido, tengo un 15 que anda prendido Y para los robes se quedaría estando hecho que en un adío Va a doblar, va a doblar Que me tiran, son menores que me follo Que van y vienen como yo Yo no tengo mucho apoyo Pero si tuviera apoyo lo vendría Tengo la manera más bacana de buscar el dinero Yo me vivo la vida del guero Blue Diamond Sígueme en Instagram Arroba DJ Kevin Panamá Blue Diamond Mon... ¡Gracias! ¡Gracias!